El puerto de la libertad se presta para una diversión inolvidable por su ambiente tropical para disfrutar de las olas. Se dice que fue habitado por el Congreso Federal de la República de Centroamérica en el año 1824 y siete años más tarde el Congreso decidió dejar el puerto para el comercio exterior con países de Europa. El puerto no solo es un lugar turístico de nuestro país. También es la fuente laboral de decenas de salvadoreños que trabajan en la pesca para ofrecer los mejores y más frescos productos. Entre ellos los platillos preferidos de los visitantes están los cocteles, los ceviches y el pescado en sus diferentes presentaciones. El malecón espera a los turistas con las puertas abiertas para desgustar de la variedad gastronómica marina y los hoteles por su parte ofrecen la comodidad a los extranjeros amantes de las salvadoreñas. El puerto de la libertad sin duda es un destino perfecto para distraerse del estrés cotidiano de la ciudad. Para Comunidad al Día, El Simundo.